Si a mí tempros gritos rabiosos pueblos sin lugar Desaparecidos deudores, él va mundial Por una calle escascada Por una mar bien apretada De coriolí, liviana y pura La turfrí para altura Por una acera asamblea de flores marchitas De desechos de fiesta y de piñatas usadas De sombras en el reino de lo natural Que otorgan licencia cualquier artefacto de amar Por el levante, por el poniente, por el deseo Por la simiente, por tanta noche Por el sol y el diario En compañía de un solitario De coriolí, liviana y pura A la colibrí para la cura A la colibrí, liviana y pura A la colibrí, liviana y pura A la colibrí para la cura A la colibrí para la cura A la colibrí, liviana y pura 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 A la colibrí, liviana y pura